Hola chicas, en el tutorial de hoy quiero aprovechar para mostraros un nuevo lanzamiento en maquillaje. Se trata de una gama que se llama iluminador de juventud compuesta por tres productos. Tenemos una base de maquillaje, unos polvos compactos y un iluminador para la zona de los ojos. Estos tres productos lo que nos van a hacer en el rostro es aportarnos mucha luminosidad con un acabado muy natural y sobre todo darnos un efecto juventud a la piel. Por supuesto una línea formulada sin parabenos, así que ¿qué os parece si comenzamos con un look natural para que lo podáis llevar en cualquier momento? Comenzamos el look aplicando el lápiz pincel iluminador de juventud en la zona de los ojos, las aletas de la nariz y en esos puntos que queramos iluminar. Tiene además su propio pincel incorporado, por lo tanto nos va a resultar muy muy fácil. Aún así sabéis que yo prefiero utilizar siempre el pincel correcto. Está enriquecido con nácares de cera de rosa que van a aportar mucha luminosidad a la zona. Además, aunque sea fluido, es cubriente, por lo tanto vamos a conseguir difuminar pequeñas imperfecciones e incluso arruinitas. Y bajamos también con el corrector a la parte alta del pómulo para también darle luminosidad a la zona. A continuación aplicamos la base en el rostro, también enriquecida con nácares de cera de rosa y aunque tenga un poder de cobertura importante, nos va a quedar un efecto muy natural y muy luminoso. Y para terminar el rostro, aplicamos los polvos compactos enriquecidos con rosa mosqueta y que tienen también en su interior una brocha para su aplicación. Los vamos a aplicar en la zona T del rostro, que es en la frente, en la nariz y en el mentón. Con ello vamos a conseguir matizar un poquito esos brillos tan indeseados, pero a la vez iluminar la piel. Para conseguir un acabado natural en los ojos, voy a utilizar una sombra rosácea en tono mate, que es la número 102 de las monosombras de color nature, y la vamos a aplicar en todo el párpado móvil depositando el producto. Vamos a salvar un poquito el lagrimal porque luego le vamos a dar un toque de luz. Y con un pincel angular vamos difuminando haciendo círculos justo en el corte para hacer un degradado de color. A continuación, con la sombra número 21, también de las mono de color nature, vamos a aplicar un toque de luz justo en el lagrimal. Es un poquito nacarada esta sombra. Ahora, con un lápiz marrón vamos a delinear un poquito el ojo. Lo vamos a hacer solamente en la parte superior del ojo y desde el centro hacia el exterior. Vamos a delinearlo bien y posteriormente lo vamos a difuminar con un pincel biscelado. Y concluimos la mirada con la aplicación de la máscara Volumen Vértigo, que aparte de la definición que nos va a aportar en las pestañas, nos las va a abrir y nos va a aportar mucho volumen. Lo vamos a utilizar en un tono marrón para que quede totalmente natural. Vamos a aportarle jugos y haz a los labios aplicando el gloss de Sexy Pool número 2 para armonizar el maquillaje y todavía dejarlo muy muy natural. Y por último, para acabar el look, vamos a aplicar el colorete número 21 de la línea de color Natur. Lo vamos a hacer con la brocha específica, que es ligeramente sesgada, para adaptarse bien al rostro. Le pedimos a la modelo que sonría para que sobresalga esa parte del pómulo y vamos depositando, llevándolo ligeramente hacia el exterior. Y muy importante, con la brocha con la que hemos aplicado la base de maquillaje, vamos a ir difuminando los cortes para que se integre completamente en el maquillaje. Bueno chicas, este es el resultado final. Como veis, ha quedado un look muy muy natural para que podáis utilizarlo en cualquier circunstancia. Seguro que os ha gustado mucho y que lo vais a poner en práctica. Así que nada, nos vemos en otros tutoriales. ¡Chao!